bienvenidos nuevamente a otro vídeo continuamos aquí en la séptima feria del tamal bueno vamos a terminar por este lado como pueden observar es un evento completamente familiar provecho buenas tardes seguimos de este lado aquí por ejemplo están las son helados buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes qué es lo que usted le ofrece al mundo soy youtuber helado artesanal trabajamos para eventos sabores este tenemos todos los de la pizarra además de otra variedad sí aquí aquí los vacíos de escuchado usted siga mantecado de vainilla mazapán guayaba elote frambuesa pay de limón presas con crema roncofe piña colada plátano pica fresa zapolitano o sea gran variedad usted viene de celaya verdad somos de celaya ok y por ejemplo ver aquí muéstranos nada más ábrele así verdad y díganme los sabores que tiene aquí para que el mundo venga y venga a consumir verdad ese es una nieve de limón el lado de mantecado de vainilla y oreo es baile y mamey nutella gansito gansito ok ahora cómo lo pueden contactar estamos en redes sociales como al lado de la carreta el teléfono 461 30 87 582 y en tiene algún local en celaya algún lugar donde estés también estamos trabajamos para eventos en carreta tradicional o en esa estamos en calzada independencia esquina gongora frente a la bola del agua está una carreta en mega comercial este de afuera de vancomer está una camioneta los fines de semana en la cruz luego luego girando de el cruce está una carreta a mano izquierda del servicio a domicilio tenemos la plataforma de uve rapid que ahora está de de fuerza si y didi ok entonces nuevamente el nombre de su negocio la red social ajá y el número de teléfono el lado de la carreta su servidor rogelio juárez si y el número de teléfono 461 30 87 582 bueno gracias ahora yo le hago la invitación para que se suscriban youtube facebook martínez márquez entertainment y para que se inscriba y nos siga en youtube facebook en las dos plataformas muy bien ok y ando recorriendo todo nuestro estado de guanajuato ya anduve a por celaya algunas partes entonces vean nuestro canal su contenido le va a agradar ok lo recomendamos claro que sí gracias y nos seguimos viendo a los siguientes eventos ahora nomás que le tomo lo pedido gracias que le tomo la foto ahí quédese gracias martínez márquez seguro que sí bueno bueno amigos ya escucharon helados son de celaya vienen desde aquí es vecino de nosotros de cortázar como pueden observar este evento es completamente familiar la séptima feria del tamal pero no nomás está mal sino que hay de todo un poco vengan coman también haya este ya en los otros vídeos anteriores ya vieron todo el recorrido que empezamos a hacer hay pulseras hay ropas chocolates golosinas regalos para ahora que viene el 14 de febrero para que no haya excusas de que no encontré regalo que no hay helados aquí para los eventos ya que lo hay que cumpleaños quinceañeras bodas de todo verdad entonces él viene de celaya pero cualquier parte del mundo se arreglan con él ahí está la información cualquier forma de contactarlo y adelante bueno continuamos ahorita ahora vamos con el siguiente local buenas tardes amigo buenas tardes somos Rafa Gourmet si les presentamos salsas machas salsas de mango habanero chimichurri sales de mar de chapulín este lusana de maguey jamaica este romero ajá y también les presentamos unas velas que nos pidieron promocionar aquí que las puedes poner en tu baño en varias partes de tu casa para que volar bien son aromatizantes son aromatizantes ok y como de donde vienes tu somos de valle de santiago oh de valle de santiago que bueno por ahí va a estar pronto eh yo soy youtuber ando reconecto de los hermosos estados guanagotos ya voy a ir por agarrar el progreso y alrededores bueno y como te pueden contactar no pueden contactar en instagram como Rafa Gourmet o como en facebook Rafa Gourmet ok y en algun numero de telefono numero de telefono el numero de telefono es 456 si 151 3714 ok ahora yo te hago la invitacion para que me busquen en youtube facebook martinez marquez entertainment y vean las fotos y videos que va a estar subiendo este evento y pronto va a estar ahi por tu ciudad eh si vale gracias eh tomo la foto ahi parate de un lado si la mano te vas a encuerdar pero dale bueno amigos el tambien viene de valle de santiago es el invitado especial ok asi va otra gracias martinez marquez entertainment ok bueno de pronto estaremos ahi por tu ciudad bueno muchas gracias bueno amigos continuamos nuestro recorrido aqui en la séptima feria del tamal estamos a punto de llegar a a terminarlo de un lado toda falta miren completamente el evento es familiar provecho miren saludo foto pal face dijeron por ahi y continuamos con el siguiente negocio buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes miren las aguas y como como lo pueden como los pueden contactar no no aqui vendemos se llaman puestos de tostadas todo lo vendemos en el tianguis y ahorita vendemos aqui en la en la feria en cual tianguis en el de la central y en el el cerro es mi hermana la güera ella se llama con sus tostadas cari ok son nuevamente el nombre del negocio algún numero de telefono el lugar donde estan soy youtuber eh esto va para las redes sociales adelante es que el numero de telefono no tenemos usted no va a ir directo al puesto si osea tu dices lo sobre el mundo el mundo cuando venga o pase por aqui van y te buscan adelante en donde te pueden localizar dices? en el chenguis de la central ok lunes y domingo y en el chenguis del cerro los domingos con mi hermana Karina bueno amigos te escucharon miren aqui hay gran variedad de frituras productos miren por ejemplo aqui las señoritas vienen a comprar un agua verdad que si? bueno están enojadas no tengo la culpa ni modo me puedes decir que sabores tienes aqui de agua por favor? camayca, piña, tamarindo, fruta, limon con pepino y chia horchata y zanilla ok cual es el limon con pepino? eso bueno esta un poco nervioso el joven no se porque eso suele suceder ahora vamos de este lado amigos miren ahora aqui me puedes decir que es lo que tienes señorita? palita de puerto, palita de pollo, tostadas, carol y todo mas hay donde se me gustan ok bueno amigos nuevamente donde se pueden localizar señorita? en el chenguis de la central el lunes y el domingo y en el del cerro que sean los domingos ok ya escucharon amigos no tienen numero de telefono dijo el joven vayan y busquenlos ya saben donde encontrarlos Nuevamente el nombre de negocio Son aguas y pinturas Karina y sol Es algo de antojitas, tostadas, sol Parte de aquí y mi hermana se llama Karina También es lo mismo Ok, salió gratis la promoción, dos por uno, no hay problema Póngase por ejemplo con la foto, si, se me hacen el favor Si no se hablan o algo Están peleados, no la hace, ahí va Una, dos, tres, otra más Muchas gracias Martínez Márquez Entertainment en YouTube, Facebook No sé si ya me sigan Si no les hago una invitación, aparte ahí van a salir Bueno amigos, continuamos con el siguiente Ya este, los jóvenes Ya nos dieron la información, como nos pueden encontrar Ojalá nos encuentren, luego no nos buscan Por eso no nos encuentran Miren, el evento es completamente familiar Aprovecho, buenas tardes Miren, muy amable Que les cuesta sonreír, la vida es muy corta Y se va en segundos Bueno ahorita seguimos por aquel lado, aprovecho Buenas tardes, a ustedes que le ofrecen al mundo Soy youtuber, adelante Borditas de queso, de picadillo Hay diferentes libros De rojo, de cebrada Papas, pares, frijoles Tarta Ok, por ejemplo Eso es para preparar las bolitas, verdad Ok, por ejemplo estas dudas que son Ok, bueno Usted se habla, verdad Si Bueno, a lo mejor tiene pena Así suele suceder amigos Cuando pasa la cámara Mucha gente se le lengua Como que se le esconde Se le traba Algo pasa, verdad Y como la pueden contactar O donde la pueden encontrar Sí, pues Yo también vengo aquí a su lado Si se pueden llamar Si mucha gente me conoce Soy la señora Mari Se contactan en Guadalupe Victoria 421 Ya mucha gente me conoce Bueno, ahora la van a conocer más Hasta en Rusia Sí, no Esto va para las redes sociales No, uno nunca sabe Le pueden mandar a pedir un pedido ¿Verdad? Hace poco Fui a Sotelo Estaba una banda de ahí Si ya me siguen en las redes sociales Van a ver los videos Mi canal Esta banda ya estuvo en Belén Son de Villagran Por eso les digo Esto Le pueden mandar Pueden venir los rusos Que son mil gorditas Ajá La van a conocer más Van a ser más famosas Entonces ¿Dónde la pueden localizar? En Guadalupe Victoria 421 Mucha gente de Villagran Ya me conoce Ya ve Yo no la conocía Y soy de aquí Pero bueno Ya la conozco ahora Bueno En Guadalupe Victoria ¿Verdad? Sí Ok, algún número de teléfono Alguna red social señorita Si manejan No Número de teléfono No, no Nada más llega la gente ahí Bueno Bueno amigos Ustedes que están viendo Están escuchando Doña Mari Doña Mari Correcto Ya la voy a conocer también yo Ya todo el mundo Cuando los que vengan por aquí Pasen Vayan a sus comunidades Los que ya me siguen En las redes sociales Vengan y busquen a Doña Mari Correcto Sí ¿Usted quiere decir algo? No No Ok, porque la vi un poco desesperada Bueno Bueno, ya ven Ahora sí Les pongo por favor Nada más pégense para la foto Si no se hablan Están enojadas Nada más para la foto A ver Ahí va Una, dos, tres Gracias Martínez Márquez Entertainment En YouTube Facebook Más de algún video Yo sé que ya han visto mío Si me dicen que no Les apuesto a gustar Lo que quieran Martínez Márquez Entertainment Bueno amigos Continuamos Gracias Como pueden observar Hasta la De cuatro patas Están invitados Miren Yo también tengo Una Hey Hey Miren No la subieron al juego Y se enojó Martínez Márquez Entertainment Ok Bueno Ya me vino a preguntar El joven Miren También hay juegos Aquí para los chiquitines Vamos a darle también Un recorrido Miren el evento Es completamente familiar Bueno amigos Me despido de este video Saludos y bendiciones Y nos vemos en el siguiente